Las ocho de la mañana y así rapidito nos vamos ahora a charlar con Pablo Berra. Hola Pablo, Nico Yacoy, NFM Concepto. Muy buen día y gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Pablo, contanos un poco tu experiencia habiéndote, bueno, ofrecido, porque siempre es voluntario, ¿no? Para probar la vacuna de COVID. Sí, hubo una convocatoria por los medios buscando voluntarios. Yo me puse a averiguar bastante antes de ofrecerme qué era esto de la vacuna, esta famosa de Oxford. Y bueno, al ver que todas las fases previas en Inglaterra con los voluntarios todavía han salido excelentemente bien y que no hubo ni presenta problemas secundarios en la aplicación de la vacuna, es que decido presentarme. Bueno, bien. ¿Y esto fue hace cuánto? Esto fue hace tres semanas ya creo. Ajá. Porque primero, o sea, estuvo la convocatoria, lo veo de casualidad en un programa de tele, haciendo zapping y de hecho, viendo noticieros. Entonces ahí nomás agarro el celular y me pongo a googlear el email de una de las doctoras de acá de la Universidad de Witt, que es la que trabaja con la de Oxford. Le escribo y minutos, poquito a minuto después, me llamaron de dos centros de donde aplican las vacunas para ver cuál me quedaba más cerca de casa, si en Pritoria o en Sojanesburgo. Bueno, opto por el de Sojanesburgo y al otro día ya estaba en el laboratorio empezando haciendo, empezaron a hacer varios test durante un par de semanas para ver si podía entrar al grupo, uno de los grupos que recibe la vacuna, porque hicieron dos grupos, uno con chicos con HIV para ver que, demostrar que funciona la vacuna con riesgos y otro grupo más numeroso, somos dos mil veinte en total, o sea, otro grupo de mil nueve setenta, creo que es la diferencia, de gente que no haya tenido problemas de salud, ni hepatitis, ni obesidad, ni... Claro, que no tiene comorbilidades, digamos. Y, Pablo, ¿dos dosis fueron? Es una sola dosis, muy pequeñita, muy chiquitita. ¿Mirá? Sí, el domingo me llamaron diciendo que había pasado todas las pruebas y el lunes la apliqué, el lunes la semana pasada, perdón, la aplicaron. Y hoy, bueno, durante una semana tuve que llenar una ficha, estoy contando qué me sentía, algo raro, son varios ítems que uno tiene que ir marcando, si hay fiebre, si hay... Son varias cosas, si se llega a producir una uriola en donde pusieron la vacuna, hay que ir midiéndola. Claro, no hubo... No, yo no tuve nada de eso. Y hoy fue mi primera visita después de la vacuna para, bueno, empezar a hacer los análisis de sangre y todo eso, y tengo que hacer varias visitas semanales al... Perdón, una visita semanal al laboratorio por doce meses. Es donde van a ir viendo, sí, de qué pasa con mi cuerpo si empiezan a aparecer los anticuerpos y todo eso. O sea que probablemente, porque todo eso, tendrán que tener el resultado de tus doce meses antes de la comercialización general, no sabes. No, lo que decían, bueno, el lunes la semana pasada decían que como todos los resultados previos han sido mejor de lo esperado, ellos están convencidos que en el primer trimestre del año que viene ya va a estar en la calle la vacuna. De hecho, ya están produciendo miles de millones de dosis en la India. Están esperando la aprobación de la OMS y lanzarla al mundo. Ah, pero ya está en producción. Podría. Sí, porque hasta ahora va todo bien. Hasta ahora va todo bien, esperemos que siga así. ¿Vos efectivamente síntomas no tuviste o no te pasó nada en esos días que tenías que evaluar en la planilla, fiebre? Oye, tuve, tuve el tercer día, recién o cincuenta horas después, una noche medio fierita la pasada porque tenía chuchos de frío. Metí la salta eléctrica y qué sé yo. Pero igual temblaba de frío y me dolían mucho los músculos, sobre todo de las piernas, un poquito de las piernas. Ah, mirá. Pero fue esa noche nomás, no sé si... Porque ese es un síntoma del COVID, claro. Claro, claro, porque no sé. Hoy la doctora tomó nota de todo eso, bueno, le llevé las planillas y... Y bueno, el resto de los días, los otros siete días, todo perfecto. Pero fue esa noche sola que tuve un poquito de malestar. Y tuviste contacto con otra de las personas que también para saber si a todos les fue más o menos igual o ni siquiera sabes quiénes son los otros. No hay, es muy anónimo todo eso. Claro, claro. De los voluntarios, sí. Ni siquiera hay nombre, somos números todos. Yo soy el único que tiene nombre. Ah. Porque soy el raro de los voluntarios por ser latino, porque hay un nombre Pablo que es raro aquí. Ah, claro. Entonces, sí. Cuando llego se acuerdan de mí, pero por ser bicho raro. Eh, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, la doctora. Claro, tal cual. Bueno, y eso es importante, está siendo probada en un latino. Te miramos con particular atención, porque viste que están con esta cosa de que hay que probar según la procedencia de cada uno para ver que funcione bien con todos. Sí, sí, así es. Y también es importante que estén probando con estos 50 voluntarios con HIV. Seguro. También para demostrar que los grupos de riego están resguardados del COVID. Seguro, seguro. La prueba fue absolutamente voluntaria, digamos, sin ninguna contraprestación. Sí, sí, es totalmente voluntaria, gratuita. Ajá. Tenemos la libertad de dejar el programa en cualquier momento. Yo, si ahora, en este momento decido no seguir, les aviso por un mensaje de texto y ellos no pueden preguntar nada. Ah, mirá. Sí, porque... No te pueden insistir. No, no, ni tienen la obligación de ni siquiera preguntar nada. Pero la verdad que te conviene continuar con el proceso para que te vayan monitoreando. Sí, yo no creo que alguien se vaya a hacer eso. No, claro. Pero bueno. Sí, hay de todo. Pablo, ¿qué te motivó a presentarte? Muchos motivos hubo, supongo. Está en el ADN de la familia. En Santiago somos muy solidarios por ahí. Justo hace un par de días veía una nota de un diario de Buenos Aires, una revista donde aparece mi sobrino, que es uno de los voluntarios por esos que cuidan los hoteles en Buenos Aires. Yo creo que está en la familia esto de hacer algo. Y bueno, tenía la ventaja justo de estar viviendo en Sudáfrica, lugar elegido por Oxford para la última fase de la vacuna. Era como me iba a arrepentir de no hacerlo. Y también, bueno, la cantidad de casos que hay en Sudáfrica. Son mosquitos en el mundo de cantidad de infectados. Tengo a dientes políticos montones ya con el COVID, vecinos, los lugares donde hago las compras, los chicos, los empleados de la farmacia, del súper, está avanzando a pasos agigantados el virus en Sudáfrica. No hubo cuarentena estricta como las que tienen ustedes. Así que está muy corrobado aquí. Pablo, te agradecemos mucho porque la verdad que te has prestado y ofrecido una cosa que es muy importante y tiene muy expectante a toda la humanidad. Hay que ponerlo así. Ojalá, ojalá que sea, ojalá que la aprueben cuanto antes, ojalá que pronto salgamos de este despiole mundial que nos trajo problemas a todos económicamente, mentalmente. Sí. Es fea la situación. Ojalá, ojalá que cuanto antes esta o cualquiera de las otras vacunas que están en competencia sea aprobada y distribuida mundialmente. Así es, así es. Pablo, muchísimas gracias por la charla. Te dejamos dormir. Cualquier cosa, no, todavía cualquier cosa les comunico. Dale, dale, dale. Y que sea bueno. Te mando un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Es Pablo Berra, que es un argentino que se aplicó la vacuna contra el COVID, la vacuna de Oxford, en Johannesburgo. Noticias, opinión, música, comentarios, análisis, todo en un solo lugar. Concepto 95.5. Periodismo en FM.